El día de hoy vamos a ver las aventuras de Steve y Alex en Minecraft Aventuras que algunas de ellas tienen un poco de picantito Vamos a verlas Comenzamos con la primera aventura de Steve y Alex Aquí podemos ver a Alex apoyado en una casa de una aldea Bostezando, parece que ha tenido un día duro Mira hacia el frente y se encuentra a Alex que está yendo directamente a casa Uy, parece que está tramando algo malo Esto me da un poco de miedo Una poción, ¿por qué saca una poción? ¡Ay, creo que es la poción de invisibilidad! Atención, ¿eh? ¡Ojo! Porque es la poción de invisibilidad que le va a permitir poder andar Y vaya, creo que lo que va a hacer es, sin ningún tipo de duda, trolear a Alex Se está mirando para la puerta y creo que... No ¡Steve, amigo mío! Creo que esto no deberías hacerlo Porque estaba pensando en la moneda... ¡Ah, la monetización! ¡Claro, del vídeo de YouTube! A ver, a ver, no tiene mucho sentido Porque, a ver, no aparece nada Son dibujos animados Pero claro, YouTube ya sabemos que es un poco sensible para esto ¡Le come la comida! Oye, pues pobre Steve, ¿eh? Me da un poco de penita porque ahora Alex se va a quedar con todo el hambre Y lo gracioso de todo es que se ríe por detrás de ella Oye, pues sinceramente me da un poco de pena Y encima también le está comiendo la tarta Y lo peor de todo es que le está comiendo la tarta delante de sus ojos Oye, a ver, esto es un poco de mala educación Todo hay que decirlo Y encima le quita también la antorcha y le empieza a mover las cosas Sinceramente, yo veo esto dentro de mi casa Y me quedo completamente loco ¡Uy! ¿Le va a lanzar bolas de nieve o qué eran? ¿Bolas de tarta? No me he fijado muy bien, la verdad Me estaba riendo Y ahora se pone una sábana para parecer un fantasma De verdad que me encanta el humor que tiene Steve ¡Claro! ¡Si le quita la sábana no hay nada! ¡Y se queda completamente asustada! ¡Buah! Es que yo me quedaría loco Si imaginas que un día vais a casa y veis algo así Quitas la sábana y no hay nadie Yo me quedaría loco Y claro, Steve no para de reírse Totalmente normal Creo que se le acaba de ocurrir una idea ¡Ah no! ¡Claro! ¡Se le ha quitado el efecto y ahora le acaba de ver! ¡Uy! ¡Vas a... ¡No! 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 Creo que le está viendo ¡Y no! ¡Toma! ¡Hola! ¡Que lo ha enchufado en el suelo! Bueno, pero ¿y eso? ¡A la pobre Steve! ¿No? Creo que ahora le va a doler un poco la cabeza Espérate porque esto continúa Parece que todavía hay más Se acaba de tomar otra poción No puede ser Le va a seguir troleando Pero bueno Por lo menos ahora Ya sabe que lo que se mueve No se ha causado un fantasma Sino que se ha causado Steve ¡Ah no! ¡Que se la ha tomado ella! ¡Que le queda un poco de poción! ¡Claro! ¡Se la ha tomado ella! ¡Ay! No lo había entendido Y ahora ella es invisible Vale Se ha puesto un poco roja Porque la situación es un poco rara Parece que comienza otra nueva ¡Va aventura! Y es que ya os digo O sea la anterior ha sido Una locura máxima Abre el cofre Y se encuentra todos estos ítems Y creo vale Que está pensando lógicamente limpiarlo ¿Cuántos de vosotros No habéis entrado alguna vez a la habitación Y la habéis visto toda desordenada? Y está vuestra madre Coloca las cosas Y es que es verdad Que muchas veces Dejamos un poco las cosas desordenadas Y claro Es el despista al final Pero claro Hay que ordenarlas Y no sé por qué me da ¡Ay! Eso me ha pasado muchísimas veces Cuando estoy ordenando los cofres Tiro los ítems Justamente al lado mío Y después sin querer Paso por encima de ellos Y los vuelvo a agarrar de nuevo Por lo tanto Eso es un poco problemático La verdad Está lanzando los ítems Dentro del fuego Y parece ¡Ay! ¡No! Se va a quemar toda la madera Y se va a quemar toda la casa ¡No! ¡Rápido! Tienes que apagarlo Llama a Steve Es el único que te puede ayudar Claro Si soplas es peor ¿No? Porque al final ¡Ja, ja, ja! Digo yo Llama a Steve Porque te va a ayudar Y está Steve Justamente detrás Riéndose ¡Ay! El truco del cactus Por cierto Para quien no lo sepa Si lanzas ítems En un cactus Los ítems desaparecen No me digáis por qué ¡Se ha caído encima del cactus! ¡Pero mira que había sitios para caerse! ¡Pero muchísimos! Todo el suelo Y ahora creo que Claro Con unos alicates Pues le va a sacar las espinas Pero no sé por qué Esto me da mala espina Y nunca mejor dicho Porque está pensando En hacer algo Unos momentos después Vale Pero a ver ¿Por qué? O sea ¿Qué va a salir aquí? ¡Uy! Claro Le acaba de hacer Como una papelera Por así decirlo Con redstone Para que sea mucho más fácil Lanzar los ítems ¿En serio? Sin querer Ha lanzado un diamante Y ahora pues Se ha quedado sin él A mí también me ha pasado La verdad ¿Cuántas veces Sin haberlo querido He lanzado un diamante A la lava? Bueno pues para deshacerme De la basurilla Que tengo en el inventario Pero sin querer He lanzado Pues oye Que raro se ha visto Eso no se ha visto Como un ojo real Ahí en el telescopio Iba a decir En el catalejo Y espérate Porque creo que están planeando ¡No! ¡No! Van a quitarle las cosas A los aldeanos Nombre por favor Pobres aldeanos Vale por lo menos Alex tiene un poco De decencia Pero Steve La está obligando A quitarle las cosas No le quitéis las cosas Pobre aldeano Mirad O sea Alex está Súper contento Y súper emocionado Por empezar a quitarle Cosas al aldeano Y en cambio Alex Parece que tiene un poco De miedo Porque claro A ver En cualquier momento Puede aparecer un aldeano Y claro A ver Yo no digo nada Pero esto se puede complicar Bastante Aquí tenemos otro cofre Y bueno Una esmeralda Por lo menos han encontrado Algo valioso Ya la pueden tradear Bueno un poco raro Porque al final En minecraft Siempre le quitamos Las esmeraldas A los aldeanos Para volver a tradear Con esas esmeraldas A los mismos aldeanos Entonces sinceramente No tiene mucho sentido Y espérate porque Habéis visto los brazos Ha hecho el bolidillo Para quitarle todas las zanahorias Oye esto si que no me lo esperaba Está súper gracioso Y hace lo mismo Pero con las panadas Oye Alex en un principio Habíamos visto Que no quería Quitarle panadas A los aldeanos Ni quitarle nada Pero en este caso Parece que se han calentado Muchísimo O sea Se les ha ido la cabeza Totalmente Que van a saquear Uy un aldeano Lavándose los dientes Creo que es la primera vez En toda mi vida Que veo un aldeano Lavándose los dientes Pero que es esto Que hacen dentro del cofre Ay que están quitando Todo del cofre No lo habréis visto Con las manos así Que forma más rara Verdad Y se llevan el cofre Con un saco Todo lleno de cosas Me pregunto una cosa Como han conseguido Colocar todos los ítems Dentro de dos sacos Oye pobre golem Pero cosa No Porque con la espada Pobre golem Y se llevan hasta el hierro La campana Están saqueando absolutamente Todo Mirad Oye Pero que le vais a quitar Hasta el ojo al aldeano Pero A que se llevan al aldeano Se lo van a llevar Se lo van a llevar Ay que miedo Se lo van a llevar Bueno Oye Tienen baño los aldeanos Vale ahora creo que le va a ver Toda la aldea Verdad Efectivamente Ahora creo que toda la aldea Le va a ver al pobre aldeano Como está echando las esmeraldas Por el culito Se han enfadado Se han enfadado Si ya podéis correr Encima le están riendo Porque pueden correr Más rápido que ellos Y ahora claro Con los caballos Que por cierto Bastante bonitos Los ponis mejor dicho Los aldeanos han quedado Vamos Totalmente locos Encima se ha hecho de noche Y claro ahora llega los zombies Tenías que haber construido algo Hombre Y aventuras más graciosas Que estamos viendo En serio Y vais a flipar con la última La última Me han dicho los dioses Que es una auténtica barbaridad Que cuando reaccione A esa aventura Va a ser una locura Así que venga Vamos a verlo Porque de momento Esto va aumentando Va aumentando En términos vamos De troleo De saquear a los aldeanos Y de todo Le va a llevar Una tartita A su amigo Steve Y yo sinceramente Yo no le llevaría Absolutamente nada Y diréis ¿Por qué? Pues porque siempre Te está troleando Bueno De hecho justo digo Que te está troleando Y lo primero que hace Es pisar una placa de presión O la que todas las flechas Le vayan directamente Hacia ella Pobrecilla Tienes que escapar No Le ha dado con el culito Justamente ahí Al hilo Y ahora le ha salido Todas las TNTs Hola ¿Pero qué es esto? Matrix Madre mía ¿Pero dónde ha aprendido eso? Dios mío Si parecen artes marciales Acaba de lanzar las TNTs Por todas partes Vale Creo que el golem Se ha enfadado un poco Con Alex ¿Y qué va a hacer? Uy Madre mía Con una cuerda Creo que lo va a atar Efectivamente En toda la cara Pero Oye ¿En serio? ¿Pero qué ha pasado? Ahí lo habéis visto Pero que Bueno, bueno, bueno La forma más épica De vencer un golem Que he visto en toda mi vida Y ahora el pistón Pues lógicamente La manda a la luna Y entra por el tejado No sé por dónde ha entrado Bueno, creo que ha roto Un bloque Lógicamente del techo Y ahora tendrá que reemplazarlo Y claro De lo que se ha enfadado Normal Como para no darle La verdad Y aquí tenemos El clip épico Atención al clip Más épico De las aventuras De Alex y Steve Que vamos a ver El día de hoy Se le cae una colmena A la cabeza a Alex Y parece que estos Ay, qué cara Dios mío De verdad Oye, parece que estos dibujos Son como de anime Lógicamente Pero son como de otro dibujante Bueno, de todas formas Os voy a dejar Todos estos vídeos En la descripción Para que podáis verlos Pero bueno Yo prefiero que lo veáis En mi canal Porque así veis Como lo reacciono De todas formas Ahora creo que estaba Leyendo un libro de crafteos ¿Verdad? Hay que estar atentos A la historia Estaba leyendo un libro De crafteos Para aprender a craftear Un hacha Acaba de aprender a craftear Y claro Uy, pensé que se había encarado Con Steve La verdad, eh Pensé que estaba peleando Con Steve Pero no Acaba de talar Toda la madera Y creo que hay un esqueleto Que le está acechando Entre las sombras Bueno, quien dice uno Dice tres esqueletos Que están saliendo Por la colina Le sigue lanzando flechas Y oye, de verdad Que Alex parece Una estratega impresionante Fijaos que movimientos Cómo se mueve No sé dónde ha aprendido A luchar de esa forma Pero la verdad Que está bastante picardo Lo que no entiendo Es por qué Steve Nunca le ayuda Realmente Steve Es un troleador Vamos, absoluto Y ahora, claro Pues tiene que luchar La espada No, no puede ser Se le ha guinado la espada Y ahora cómo va a luchar Bueno, yo no he visto esto Nunca en mi vida Pero mirad ese zombie Os imagináis Que los zombies lucharan De esta forma Dentro de Minecraft No me quedaba Completamente loco Vale, creo que ese zombie Ya se va a ir a su casa Por lo menos O a su cueva Mejor dicho Porque no creo Que tenga casa La verdad Y, uy Mirad cómo ha quedado El esqueleto De ahí de la derecha Miradlo Cómo ha quedado Ha quedado Totalmente partido A la mitad Y ahora llega Vale, a buenas horas Eh, señor Steve Eh, se ha hecho de día Eh, como puedes ver Alex está un poco cansada Y le acaba de lanzar un creeper ¿Por qué? ¿Por qué le ha lanzado un creeper? No puede ser Pobre Alex A ver, de momento Ha conseguido un libro De crafteos Creo que la intención Va a ser trolear a Steve O no Lo comprobaremos Ahora mismo Fijaos Creo que está tramando Algo con los aldeanos Y no les vale Con haberlo saqueado antes Sino que ahora Creo que lo quieren saquear más ¿O qué? Uy, vuelven otra vez A ver qué sucede ahora Porque claro Ahora sabe craftear Bueno, pero ¿Desde cuándo los aldeanos Tienen diamantes en los cofres? Vaya Si esto fuera así Yo me volvería Completamente loco A agarrar diamantes En las aldeas No Han ido al siguiente nivel Ahora le están quitando La ropa a los aldeanos Pero ¿Cómo le puedes quitar Incluso la ropa? Oye, a ver Te estás pasando Yo creo que se está pasando Esto se está poniendo muy turbio ¿Eh? Y ahora Steve Steve se está llevando las cosas Uy, le ha pillado un aldeano Atención Porque este es el clip épico ¿Eh? Aquí tiene que pasar Lo más épico de todo el vídeo Salta por la ventana Y se marcha De momento Es más épico que el anterior Porque le ha quitado Incluso la ropa A los aldeanos Que se han quedado literalmente Sin nada A ver Está mirando Y parece claro Están contentos con el golem Porque ha defendido la aldea Y ahora No Ay Dios mío El golem se ha vuelto loco Ahora tienen que luchar contra el golem Fijaos como coloca los bloques Steve Está súper pro La verdad ¿Eh? Cómo se nota ¡Ah! Lo acabaron Pobrecillos Y parece una escena de Dragon Ball Miradlo Eh, la cara que se le ha quedado a Alex Es completamente Eh, expresiva Eh, todo hay que decirlo Ahora Abre un ojo Ve el sol Y espero que se recupere Porque vaya El golem se ha quedado Muy a gusto ¿Eh? Si te estaba estresado La verdad es que Se ha quitado el estrés En un momento Y estos parece que también Le van a quitar el estrés Eh, con un poco de gana Se... ¡Ah! ¡Le estaba dando con un trigo! ¿Lo habéis visto? Le estaba dando con un trigo Oye, pues eso sinceramente duele, ¿no? Porque sería como un látigo La verdad Y claro, Alex de mientras Pues a comer un poquitito, ¿no? Más que nada Para poder olvidar las cosas Ahora ha construido una casa Y se le ha caído Un trozo del tejado Cómo no Steve se tiene que reír Y le enseña su casa Modernista Futurista Vaya O sea, la mejor casa Que hayamos podido ver en la historia Y parece que Las tripas Le están empezando a rugir Porque vuelve a tener hambre Pero si acabas de comer No lo entiendo, la verdad Creo que va a ir a por un cerdito No, pobre cerdito Se va a comer al cerdito O no No lo sabemos Lo comprobaremos Sí Sí, sí Esa mirada Ahora tiene que aparecer Con una granjadez Pero es que siempre lo mismo Ahora hace una Bueno, mira ¿Cuánto? Mira, vamos a hacer un trato Si acierto lo que pasa Suscribís todos Yo creo que ahora Alex O le pone TNT En esos raíles O por el contrario Fíjate Va con el A ver si acierto, eh Atención Creo que le va a poner TNT O le va a dar Madre que me muero Le va a dar Le va a dar Y va a salir disparada por los aires Atención, eh Suscribiros Inmediatamente A ver, tampoco era tan difícil, eh Sinceramente de predecir Le quedó un pez en la boca Lo habéis visto Pero hay un ahogado ahí No sé si habéis visto Que hay un ahogado Justo detrás ahí Posado en el árbol Y ahora Steve va a escapar Cuidado porque Alex Cuando se pone en modo pro No hay quien la pare Ojo Ojo Steve Acaba de colocar un muro Súper rápido Pero vamos Lo va a romper Incluso con la mano, eh Nada de picos Ni hachas Ni nada Directamente con la Pero ¿Por qué Steve Siempre se sale con la suya? No lo entiendo De verdad Siempre lo mismo Pero, eh Que Alex vuelve Que Alex vuelve Que aquí la tenemos Y creo que va a ganar Alex 100% Acaba de lanzar el tridente Ahí está completamente asustado Y mirad Bueno Pero ¿Y eso? ¿Desde cuándo Alex va al gimnasio? ¿En serio se acaba de tropezar Con una roca? Eh Esto sí que No me lo esperaba No me lo esperaba Ni de broma Os lo había dicho Que el último clip Iba a ser totalmente espectacular Y de momento Está dejando por aquí el nivel Increíble O sea Esto sí que no me lo esperaba Han dado un beso Alex y Steve Creo que estamos Ante la primera vez Que vemos un beso Entre Alex y Steve La verdad Vamos Me ha dejado impresionado Totalmente Pero espérate Porque esto no ha acabado Cada vez las cosas Se van a poniendo Un poco más Raras Todo hay que decirlo 2000 años más tarde Después de pasarse No sé cuánto tiempo En la mina Está troqueteando el inventario Porque tiene todo lleno de piedra Y encima es piedra lisa Tendría que ser roca No piedra Pero bueno ¡Ey! ¿Qué hace una gallina Encima de un diamante? Qué sentido ¿No? O sea No tiene ningún sentido Y pone un huevo Y claro Y el diamante que acaba de picar ¿No? Y se lleva el diamante Al menos ya ha ganado algo ¡Ey! ¡Gallinas pensantes! ¡Ay! Claro Tiene la misma forma Un huevo que un diamante Entonces claro La gallina va a querer el diamante Porque piensa que por tener La misma forma Pues también es un huevo Se va ¡No! ¡No! Una lucha Entre Alex Y una gallina Creo que nunca jamás Iba a ver esto Pero si le ha salido Cuerpo de humano ¿Por qué le ha salido Cuerpo de humano a la gallina? Si antes tenía cuerpo de gallina Oye De verdad Que es el clip Más épico Que he visto nunca Nunca pensé Que iba a ver a Alex Luchar contra una gallina Y espérate Porque ahora Steve parece Bueno Steve se la ha puesto ¡Ay! Con un cuerpo de gusanito Me muero Me muero Esto es demasiado gracioso Chicos Ahora se le cae una jaula Steve en la Steve a Alex No paro de confundirme En la cabeza Y Madre mía Pedazo de gallina Pero que es que Habéis visto que músculos Tenía esa gallina Madre mía Menudas alas de pollos Y yo creo que con eso Puede volar y todo No Se les va a caer la hueva encima No Mirad como grita Alex Como abre la boca Y creo que Les ha salvado un Enderman Bueno mira Lo más loco de la historia Les ha salvado un Enderman Ahí lo tenemos Arriba del todo A ver como es un Enderman Dibujado en forma de anime Tiene que estar espectacular Bueno lo veremos En el siguiente episodio Quiero ver muchos likes Y mucho apoyo Y subir en la segunda parte Gracias por ver el vídeo